Y desde pequeño, en realidad, debo de tenido 19, 20 años, cuando empieza la demanda, la demanda, y esto es una, ni más ni menos que una manifestación artística, o sea, uno detrás de un vestido vende una historia, vende una historia, ok, que puede ser fantástica, puede ser, vende una persona, una imagen, bueno, acuérdense siempre de esto, que el refuerzo de la imagen, o sea, el poder de la imagen, como refuerzo de la identidad personal, somos lo que vestimos, entonces el tema textil, tengo una frase que ya está instaladísima, o sea, por todo el mundo, o sea, que cuando un niño nace, el primer contacto que tiene es con un objeto textil, llámese mantita, toalla, gasa. Bien, mira, no vamos apurando porque yo creo que... Metele, metele... Y que se caiga. No, no, ¿cómo que se caiga? No, metele, porque abajo puede andar bien la cosa.